Nicaragua tiene 4.429 muertes sospechosas por COVID-19 hasta el 30 de junio, aunque oficialmente el gobierno solo reconoce 108 y clasifica estas muertes como otros padecimientos. El doctor Carlos Hernández, salubrista e integrante del Comité Científico Multidisciplinario, advirtió que hay una sobremortalidad por neumonía, infartos, diabetes e hipertensión, basado en los datos brindados por las autoridades según las actas de defunción entre el 11 de marzo y el 30 de junio. El comportamiento más alarmante es el de la neumonía que representa 2.2 muertes diarias en 2017, 1.6 en 2018 y 1.5 en 2019, y entre el 15 de marzo y el 30 de junio de 2020 se incrementó a 21.1 muertos por día. Por las cuatro causas que te anoté, hipertensión, diabetes, infarto y neumonía, son 4.429 muertes de sobre exceso. Es decir, que son atribuibles o sospechosamente atribuibles a COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario. Estas 4.429 muertes sospechosas ubicarían a Nicaragua por encima de la suma de todos los países de Centroamérica, que registra en Guatemala 1.632 muertos, en Panamá 1.180, en Honduras 1.006, en El Salvador 371, en Costa Rica 71 y en Belice dos fallecimientos. El empresario José Dolores Blandino, consuegro del presidente Daniel Ortega, afirmó en el programa La Mesa Redonda que la pandemia del COVID-19 contagió al mandatario y a otros residentes en el complejo presidencial de El Carmen, entre ellos a su hija Xiomara Blandino, a finales de mayo. La diputada del Frente Sandinista Santos Espinosa Aguilar, originaria de Chinandega, falleció después de haber estado hospitalizada dos semanas por graves problemas respiratorios. Espinosa es la tercera parlamentaria del FSLN que muere en la crisis sanitaria. Anteriormente fallecieron Rita Fletes y María Manuela Pregos a casa. Un grupo de 500 nicaragüenses desempleados en Costa Rica y Panamá están aglomerados en la frontera de Peñas Blancas en una crisis humanitaria aguantando hambre y sed y pésimas condiciones de salud desde el miércoles pasado, ya que el gobierno no les permite ingresar hasta que no presenten una prueba de COVID-19 negativa, pero tampoco les informan dónde se las pueden realizar. Los nicas se encuentran en el limbo, pues ya salieron de Costa Rica y se encuentran del lado nicaragüense sin posibilidad de volver a ningún hospital más allá de la frontera para buscar la prueba. El Independiente Observatorio Ciudadano actualizó los datos sobre el comportamiento de la pandemia en Nicaragua registrando un aumento del 3% de los casos entre el 16 y el 22 de julio, para un acumulado de 8.875 casos sospechosos y 2.487 muertes asociadas al COVID-19. Managua sigue siendo el departamento con más personas afectadas, seguido de Matagalpa, Masaya, León y Estelí. El gobierno ordenó la reapertura de las escuelas públicas en todo el país, donde esperan la asistencia de 1.7 millones de estudiantes sin importar la situación de la emergencia sanitaria que vive el país, como parte de su discurso de normalidad. Sin embargo, esta semana las aulas lucieron semivacías por el temor de los padres de familia al contagio. Fuentes médicas confirmaron a Confidencial que en Nicaragua ya se han registrado decenas de casos de niños con COVID-19, entre ellos un niño de 13 años originario de una comunidad de Jalapa que estuvo hospitalizado 21 días por síntomas graves. Las aerolíneas internacionales suspendieron nuevamente los planes de reanudar sus vuelos a Nicaragua por la pandemia del COVID-19. Aeroméxico, Unite, Avianca, American y Copa suspendieron hasta el próximo 2 de septiembre. Delta anunció una suspensión indefinida y solamente Spirit planea reanudar sus vuelos el próximo 17 de agosto. El subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de Estados Unidos, John Pichowski, advirtió que mientras el régimen de Daniel Ortega no realice elecciones libres y transparentes, continuarán aplicando sanciones individuales a los cómplices de la represión y la corrupción. El funcionario le respondió al jefe del ejército, Julio César Avilés, quien el pasado 16 de julio rechazó las sanciones en su contra calificándolas de injerencias. Estados Unidos sostiene que los militares proporcionaron armas a los parapolicías que cometieron actos de violencia en contra del pueblo nicaragüense y se negaron a desarmar a los paramilitares. Estados Unidos continúa sumando cifras alarmantes de contagio por COVID-19, que lo ubican como el país más afectado del mundo con más de 4 millones de casos y 143 mil muertes, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de ese país hasta el 24 de julio. En segundo lugar, con más contagios se encuentra Brasil, con más de 2 millones 300 mil casos confirmados y un total de más de 85 mil muertes. En América Latina le sigue en Perú con 375 mil casos confirmados y México con más de 370 mil contagios y más de 41 mil muertes.